Lindo fiesta eh, linda gente, tranqui. Si, sabes que, porque este año me puse así como, me puse como una meta de ser sincero, pero sincero posta eh, sincero con lo que queres, empezar a elegir a la gente que no está, uno es la gente que elige también, la gente que lo rodea, entonces basta de gente de laburo, gente por conveniencia, sinceridad con vos loco, sinceridad con vos, los amigos mas amigos. Sinceridad. Te quiero boludo. ¿Vamos a tomar algo? Dale. ¿Si? ¿Te compre algo? No me hubiese comprado. Es una estupidez. No me hubiese comprado. Sí, ha sido estúpido. Puedo tomar un trago, pero el bueno... Tiene el ticket de cambio. ¡Gracias por ver el video!